Eres muy fuerte. Realmente estoy asombrado. Gracias por el cumplido. Ay, pero ya me aburrió esta pelea. Y quiero darla por terminada cuanto antes. Solo quiero hacerte una pregunta a ver qué te parece. ¿No te gustaría trabajar como uno de mis hombres? Sería una lástima que todo tu poder desapareciera cuando te derrote. Ya sé. Te daré un mejor trabajo que el de Capitán Ginyu. ¿Acaso estás bromeando? Yo nunca aceptaría ese tipo de propuesta. Sabía con exactitud que eso es lo que dirías. Todos los Saiyajin son unos obstinados y unos estúpidos. Está bien. Has decidido cuál será tu destino. Vas a morir. Lo dudo.